Logra Spider-Man el tercer debut más grande de la historia Spider-Man sin camino a casa ha generado un gran impacto en la taquilla mundial, pues ha generado más de 587 millones de dólares durante este fin de semana, a pesar de las preocupaciones sobre la variante Omicron de COVID-19. De acuerdo al portal Variety, el filme protagonizado por Tom Holland está batiendo récords de todos los tiempos, ubicándose como el tercer debut mundial más grande de la historia, detrás de Avengers Endgame con 1.2 mil millones y Avengers Infinity War con 640 millones. La cinta tuvo una fuerte participación en Europa Occidental, principalmente en Reino Unido, donde las ventas alcanzaron los 41.4 millones de dólares durante su apertura, mientras que en Francia se estrenó con 17 millones, Italia con 13 millones, Alemania con 11 millones y España con 10 millones. Por su parte, Rusia obtuvo ventas con 17 millones de dólares, Corea del Sur con 23.7 millones, India con 18 y Hong Kong con 6.3 millones. Cabe señalar que los críticos han recibido positivamente el filme dirigido por John Watts, llamándolo la mejor película de Speedy de MSU. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.